Bueno, hoy se informó que policías de investigación detuvieron a Luis Ángel Estrada, 24 años, es el hombre que golpeó el viernes al reportero de TV Azteca, Juan Manuel Jiménez, durante la marcha de mujeres. La Procuraduría informó que lograron detenerlo gracias a la propia cooperación de la familia de este hombre. Luis Ángel está acusado de lesiones calificadas, delito que no es grave, por lo que... Y viene un escándalo. Imagen Noticias con Ciro Gómez Leiva, lunes a viernes, 10.30 pm. Participa en Imagen Televisión.